Accesorios como este es el que vamos a aprender a hacer hoy con Patricia Castillo que nos está acompañando experta en manualidades para enseñarnos a hacer esta belleza. Detallitos como estos son los que nos sirven para quedar bien, para decirle a aquella persona a quien se lo damos que es especial en nuestra vida, sea nuestra secretaria, sea nuestra compañera de trabajo, sea nuestra amiga, sea cualquier persona, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra sobrina, algún familiar, nuestra mamá por supuesto. Entonces es bonito hacer detallitos como este con materiales tan fáciles de conseguir, tan económicos también y que nos hacen quedar como unas princesas. Patricia, el primer paso, ya dijimos que teníamos un cordón de cuero de 1 metro 20 centímetros aproximadamente y esto que nos ayuda a después que tengamos listo el accesorio manejar el largo que queramos, ¿verdad? Listo. 1 metro 20 centímetros tenemos, unas piedras de vidriecito, en esta ocasión rojas, rojo vino aproximadamente, los alfileres, las pinzas y manos a la obra. Patricia, yo te vi midiendo ahora mientras que estábamos en comerciales. ¿Qué estabas haciendo? Estaba midiendo la parte del cuello porque realmente de aquí comenzamos a medir y de ahí manejamos el largo que queremos. Hay gente que de pronto le gusta más hacia el cuello y hay gente que le gusta más que le guinde hasta prácticamente cintura. Ahora, iniciamos con los alfileres. El alfiler se maneja de diferentes tamaños. Sin embargo, este es el más pequeño que yo conseguí. Dependiendo de la piedra. Hay que tener muy en cuenta también el orificio de la piedra, ¿no? Sí. Dependiendo de la piedra, tomamos el largo del alfiler. Nosotros vamos a manejar con una pinza y darle la vuelta. Sin embargo, este, si ustedes se dan cuenta. Déjémoslo ahí un momentico para mostrar. Este es más grandecito, entonces hay que cortarlo. Entonces procedemos a cortar los alfileres al tamaño que se necesita para darle la vueltecita. El orificio por donde va el cuero. Listo. Entonces cortamos. Le vamos a cortar un centímetro o más o menos. Y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado al corte porque... Sale volando. Sale volando. Y en el ojo sí nos cae muy mal. Sí, podemos tener un accidente ahí sin necesidad. Entonces procedemos ahí cortando los alfileres, quitándole el centímetro que sobra para poder... ¿Más pequeño se puede conseguir igual? Es difícil. Es difícil. Este realmente es el más pequeño. Ahora este alfiler, como los alfileres de modistería, que son muy parecidos, tiene la basecita plana que es la que sostiene la piedra. Sin embargo, hay unos que tienen una bolita y unos que tienen figuritas. Ok. Y hay varía. Y hay varía. Los que consigamos en el mercado. Exacto. Dependiendo de lo que queramos. Listo. Cortamos varios. ¿Por qué? Porque cada gajito tiene aproximadamente ¿cuántas piedras, Patrín? Diez piedrecitas. Cada gajito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Setenta necesitamos, ¿no? Necesitamos setenta. Aquí tenemos tiempo todavía, no te preocupes que aquí... Sí, podemos esperar. Setenta, lo podemos hacer facilito. No sea, chico, palen, ¿no? Eso se hace en un minutico. Un momentico, realmente, sí. Lo único es, ya después que tengamos la medida, ir organizando e ir ensamblando. Ok. Yo quiero probar uno, ¿verdad? Yo, yo en alguna época, no cortar este que ya tienes cortado, el alfiler y que ya tienes la piedra. Tengo entendido que ahora tienes que hacerle el giro. Sí. Me corrige si estoy bien. Es decir, si lo hago yo, ustedes en su casa también pueden hacerlo, ¿verdad? Lo estoy cogiendo bien. Les voy a dar un tipsito. El giro o el tamaño del orificio depende también de la misma pinza te lo da. Ok. Si tú el alambre lo colocas sobre el lado grueso, la bolita te va a ser más grande. Va a ser más gruesa, ok. Si lo quieres, menos grueso. Es decir, este puedo abrirlo. Exactamente. Nuevamente. Listo. Entonces, miren, así, más grueso. Exactamente. Listo. Muy bien. Habrá cordones que son más delgados porque los hay, cordones de tela. Miren, como les digo, si yo lo puedo hacer, ustedes también. Bien. Entonces, hay cordones. Esto se puede hacer igualmente con cordones. Así tiene que quedar para que entre al cordón, ¿verdad? Es muy fácil ya que después que se haga esto pueda entrar perfectamente al cordón de cuero y quede así colgando. La idea es que quede colgando, que tenga movimiento. No me equivoco, Patricia. Exactamente. No que quede fijo. Por eso, me hacías la objeción del tamaño del hueco. Perfecto. Listo. Ahora, este mismo accesorio se puede hacer con cordones de tela. Y hay cantidades, cintas inclusive. Divino, queda con cintas. Creo que está súper de moda la cinta también para los accesorios. Y hay cintas de agua que son muy delgaditas, entonces las podemos hacer de dos, tres tonos y las piedras de pronto grandecitas y de un solo tono. O sea, podemos hacer muchísimas combinaciones. En este caso, muy plano, pero el rojo realmente es un color que identifica a muchas personas. Por ejemplo, yo soy fan del rojo, del negro y del blanco, de esos tres colores básicos. Me identifican mucho, identifican mi personalidad. Me gusta la combinación de los tres además. Es hermoso. Y para mí esto, yo pienso que uno te pones una camiseta y sobre esto, sobre la camiseta y ya. Ya. Está supremamente vestido, ¿verdad? Que muchas veces con una simple camisilla, lo que tú dices, te ponen un buen accesorio y ya. No necesita demasiado. Bueno, ahora vemos a la experta, ya me vieron a mí. Ahora vamos a ver a la experta. Sobre la mitad más o menos. De la... Hacia adentro. Hacia adentro. Apretamos bien para que no se vaya a salir. Estas pinzas para dar la vuelta son complicadas porque como son lisas, se pueden ir. Para eso hay estas pinzas que son, que tienen como una sierrita. Como unas estrellas. Entonces, esas estrellas enchazan en el alambre y cierran perfecto. Cierra perfecto. Ok. Y vamos cerrando. Y si quieres yo te voy ayudando con alguno por acá. Y vamos adelantando, así no me siento yo tan bien, tan que no estoy haciendo nada. A ver, miren, miren. Miren, volvemos a repetir. Ahí, listo, voy sacando y ahora sí voy cerrando, voy cerrando hasta ya conseguir el orificio como debe ser. ¿Se lo ven? Bueno, es muy sencillo. Mientras que vamos adelantando esta bolita ya con las argollitas, pues yo les recuerdo que envíen al código 7788 la palabra belleza y es la manera más sencilla, más fácil de recibir. En su celular, consejos y tipsitos muy necesarios, muy útiles de belleza de parte de todo el equipo de temas de familia. Recuerden el código 7788 la palabra belleza. Bien, vamos adelantando. Voy por acá yo. Listo. Ah, ya me cogiste de secretaria, ¿no? Muy bien. Yo tuve una época que me gustaba hacer mucha manualidad. Antes, además de tener mis hijos que tenía como mucho tiempo para hacerlo. Ya con hijos tan pequeños se me va, el tiempo se me va en ellos. Entonces sentarme a hacer manualidad, ya las tareas del mayor es la manualidad que hago. Pero es muy sencillo de hacer. Como ustedes ven, vamos a ir contando. Recordemos que necesitamos 70 para esta manualidad. 70. Vamos cerrando aquí. Listo. Este me quedó un poquito más chiquito. Vamos a abrir. Si lo hacemos, no lo necesito. Ahí. Muy bien. Si tienes razón, este se soba un poquito, pero con mañita. Ánimo, muchachas, que nada se ha perdido. Con un esfuerzo más haremos la manualidad. Como hacíamos en el colegio. Que nos cantamos a nosotros mismas para... Listo. Otra. ¿Cuántas van? En esta oportunidad, Patricia ha hecho 7 grupitos de a 10 cada uno. Por eso necesitamos 70 piedrecitas. Con las argollitas. Mira, se va presentando. ¿Tú de pronto presentas el accesorio antes de montarlo para ver cómo te va a quedar? Sí. ¿O ya como lo tienes, la idea y la cabeza van desarrollando? En ese momento, como ya tenemos la idea, simplemente se desarrolla y se ensambla. Pero regularmente cuando inicio, sí, me lo pongo, comienzo a armarlo, veo los largos, ya y sí, veo en el espejo como 5 veces. Antes de... Hasta que quede, Listo. Hasta que quede. Ok, tú eres tu propia modelo. Sí. Listo. Aquí tenemos otra. Ahora, vamos a ir, ¿cuántas faltan? Faltan 40. Anda, Dios mío, bueno, mientras que yo voy adelantando estas 40 que hacen falta, yo quisiera, Patricia, que tú les vayas mostrando a los televidentes que vas midiendo y empiezas a hacer unos nuditos que son los que van a hacer el tope de cada uno de los gajos, de las piedras y lo que les van a dar esta forma. Ustedes dirán, ¿cómo hacen para no caerse las piedras, verdad? Pues el nudo que tiene aquí adentro hace que estas piedrecitas no se caigan. Hace el nudo y sobre el nudo empieza a montar cada uno de los gajitos y quedan así, por eso ellos no se caen. Listo, entonces ahora vamos a hacer... Vamos a mostrarlo para que lo vean muy bien. Aquí está el nudito. Un nudito, uno solo, no hay necesidad de hacer el doble, ¿verdad? No hay necesidad de hacer el doble. Ahí tenemos el nudito, si lo ven. Listo, y tenemos las piedrecitas con los aritos que como les digo tienen que quedar así suelticas para que tengan movimiento. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Adelante, Patricia. Bueno, aquí tenemos, como les decíamos, la tirita de 1 a 20 centímetros. Iniciamos aquí, hay aproximadamente 10 centímetros de cada lado y procedemos a hacer el primer nudo. Hacemos un nudito normal. ¿De ahí en adelante hacia abajo que empiezan ya entonces las piedras a montarse? Entonces, de aquí comenzamos a montar las piedras. Ya los orificios están listos. Es simplemente ensamblar. Este quedó un poquito... Chiquito. Chiquito, pero él pasa, sin embargo él pasa. Yo mientras tanto voy adelantando los 40 que nos hacen falta. Igual es mostrarles a ustedes la secuencia que lleva y la manera como se puede realizar para montar este accesorio. Realmente pasa muy fácil. Correcto, voy a tener que usar esta, ¿verdad? Para que no se me sobe. Podríamos, inclusive, si quieren hacerlo de 8. Pues yo creo, ¿no? Sí, y se ve lindo. Porque es que... La idea es que se vea como un... ¿Como un gajito? Un gajito de uva y ahí está montado el gajito. Ok, ¿y ahí tienes las 8? Sí, aquí están las 8 y procedemos a hacer nuevamente... Otro nudo. Para que se sostenga. Ok, nudo por encima y nudo por debajo. Listo. Tenemos más. Y fuera. Ahora, con esta operación de tener nudo por encima y nudo por debajo, el gajito siempre se va a sostener en ese sitio. Este, por ejemplo, yo lo hice solamente nudo por debajo. Entonces, las piedras tienden a subirse. Ok. Pero también puede ser una opción porque igual no se caen. Porque tienen el nudo abajo y ahí quedan. Quietas. Lo que es que si uno las hace así, pues sí se mueven. Listo. Tienen la opción. Importante es el de abajo, el de arriba es opcional. Entonces, procedemos. Nuevamente calculamos más o menos 10 centímetros. Y manejamos así. Vamos a hacerlo igualmente sin el nudo por arriba. Yo estoy bien concentrada aquí. Esto es. Entonces, elevamos el tiempo ensamblando. Este es como hacer los de canutillos. Listo. Estas sarticas de piedras las conseguimos también con mucha facilidad. Y hay de diferentes colores, ¿cierto? Sí. En todos los tonos. Y en todos los tamaños. Eso. Esa es la ventaja. Divino también hacerlo con piedras grandes. Se vería hermosísimo. Ya de pronto en ese caso no requeriría de tantas piedras. Claro, porque son más grandes. Ya ahí sí manejamos el tamaño. Muy bien. Aquí vamos adelantando y vamos a hacer una pausa para comerciales. Regresamos para el último segmento y ya. Por supuesto, haber terminado nuestra manualidad hoy. Ya volvemos. Regresamos para comer. Regresamos. Regresamos para comer. Regresamos. ¡Gracias!